buenas buenas como anda gente espero que se escuche el audio ya que estamos con unos cuantos ruidos aquí arriba de la camioneta nos estamos dirigiendo a la localidad de salazar partido de los provincia de buenos aires es una localidad que está muy cerca de 30 de agosto donde vivo unos 60 kilómetros pero por calle de tierra aquí es esto de calle de tierra bueno en realidad estamos transitando en este momento la famosa ruta del cereal que porque le pusieron ruta del cereal porque de ruta no tiene nada tt que querés que te diga no encuentro el asfalto acá papá bueno temprano temprano ya no porque bueno venimos despacito y se me ha hecho un poquito tarde son ocho de la mañana el sol ya está arriba por lo que se está viendo un día que va a ser mucho calor gorra agua mucha hidratación y vamos a ver que sale iremos ahí mostrándoles de a poco el proceso del mural va a ser con la técnica desgrafiado así que hay unos albañiles que después se los voy a presentar están levantando la pared y preparando todo así que espero que disfruten mucho y que quede un lindo recuerdo para este aniversario para la localidad de sarazán continuamos gente continuamos pero continuamos sin antes suscribirse suscribirse activar la campanita si quieres recibir más información de este canal que tiene de todo tenemos de todos desde así que aparte ayuda un montón para que se pueda ver el vídeo y para que esto se reproduzca porque hay un algoritmo de youtube que si lo ve mucho y tiene like y tiene comentario y esto sale por todos lados entonces ahí es tu parte de la que me favorece bueno después de todo este ruido que tenemos aquí en las super camionetas está llegando a salazar pocos metros poco poco continuamos y 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 ah no no? va hasta todo el proceso pero acá vamos a presentar a miguel y manolo que son los ayudantes en el mural esgrafiado en Sarasar. Aquí tenemos la pared. Con un día medio ventoso, pero acá estamos. En el inicio, comenzando, comenzando. Comenzando, muchachos. Comenzando, muchachos. Comenzando, muchachos. Comenzando, muchachos. Comenzando, muchachos. Gracias por ver el video. 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 Muy buenos días, día número 2. Estamos llegando a Salazar, llegando al muro y hoy me avivé, hoy cada tanto se me prende la chispita. Me puso a filmar acá ya cerca del muro, tenemos asfalto, es donde se termina la ruta que une Deró con Salazar. Ayer fue una jornada espectacular. Un poquitito de viento, como unos 150 kilómetros, 170, 8 soles había. La locura. Gracias a esas temperaturas se pudieron hacer todos los revoques y quedó todo listo el muro. Y también, por supuesto, gracias a Manolo y a Miguel que realmente se portaron de maravilla, laburaron. Que no tiene nombre, muchísimo, se bancaron todo el calor. Tuvimos el inconveniente de un corte de luz, pero bueno, todo se pudo ir solucionando. Veo que en el muro he llegado primero, no hay nadie. Para los, bueno, este video lo van a ver más tarde, pero para los que quieran llegar a ver dónde está el mural, estamos frente de Bromatología, ¿sí? En una plaza que se está construyendo. Vamos a ver cómo es la jornada de hoy, hoy comenzamos a desgrafiar. Está previsto que va a venir mucha gente, así que vamos a compartir bellos momentos como ayer. Sinceramente, yo siempre cuando abordo estos murales, lo que sucedió ayer con gente como Miguel y Manolo, que uno nunca se los cruzó, y la buena onda, la buena predisposición, nada, lo que se va generando es espectacular. Y creo que está buenísimo poder compartirlo con ellos. Así que, vuelvo a agradecer a Miguel y a Manolo, que seguramente en algún momento miren este video. Que va a ser largo el día, va a ser largo. Vamos a ver qué se puede hacer ayer. No pude hacer tomas del dron porque era muchísimo viento. No, era imposible, y con la cámara se cayó dos o tres veces, y no, me detuvo Power Ranger, Power Ranger, chicos. Tengo cara de cansadito, pero porque ayer el palizón fue terrible. Y hoy es muy temprano, muy temprano. No es fácil la vida del artista. Bueno, a trabajar. No es fácil la vida del artista. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.